Meloncito cariño Meloncito cariño Yo quisiera que tú me dijeras yo soy tu mujer Meloncito cariño Y sintieras lo dulce y lo grande que siento por ti Meloncito cariño Pedacito de amor Eres como esa fruta que tanto me gusta, meloncito de amor Meloncito cariño, meloncito sabor real Eres como esa fruta que cuando la comes no tiene rival Meloncito cariño, yo quisiera probar de ya Y probar tu dulzura, tu rica frescura que no tiene igual Meloncito cariño, yo quisiera que tu me dijeras yo soy tu mujer Meloncito cariño, y sintieras lo dulce y lo grande que siento por ti Meloncito cariño, pedacito de amor Eres como esa fruta que tanto me gusta, meloncito de amor Meloncito cariño nena, pedacito de fruta rica Meloncito cariño dulce, rica fruta que tu me la dieras Meloncito cariño nena, pedacito de fruta rica Meloncito cariño dulce, rica fruta que tu me la dieras Meloncito cariño nena, pedacito de fruta rica Meloncito cariño dulce, rica fruta que tu me la dieras Meloncito cariño nena, pedacito de fruta rica Meloncito cariño dulce, rica fruta que tu me la dieras Meloncito cariño nena, pedacito de fruta rica Meloncito cariño dulce, rica fruta que tu me la dieras Gracias.